De las cámaras del compa Library Music le presentamos el corrido de los cuates, Caballeros de Cozalaya y Markel y compa Brian. Se hizo que San Diego Lima, yo sé que algo pesejaban, los canelos presenciaban. Cantaban muchos corridos, tronaban cuernos y chivos, porque alegres se encontraban. Muchos le dicen los cuates, pero el nombre no lo saben, portan falsas credenciales. Acá a California Sur, casi por todas las calles, checan y hacen sus cales. Por la paz y por los cabos, han ganado y han pagado, por eso están trabajando. Por eso pagan la plaza, el compa, el ayo y los cuates, ni al terreno se han rajado. Sé que algunos compañeros, han estado prisioneros, pero el apoyo se ha dado. Y en el rancho de Goripa, seis hombres se encuentran libres, y todos se están brindando. Con él, yo al compa, ayer, y a Toño, al hermano de él, fue otro preso de los seis. Pero por menos de edad, se echó la bronca y salvó, a su hermano y cuatro más. Todos los que les nombré, se crearon ahí entre cerros, las playas no conocían. Pero las olas del mar, de los cabos y la paz, lo respetan y al mirar.